SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora consejera. Pasamos al cuarto punto del orden del día, y es la moción número 21, subsiguiente a la interpelación número 51, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en relación con la protección a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad. Está formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, a la que se ha formulado una enmienda de sustitución y supresión presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Así, el proponente de la iniciativa del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura dispone para su defensa de un tiempo de diez minutos, y tiene la palabra el señor González Frutos. SEÑOR GONZÁLEZ FRUTOS. Gracias, señora presidenta. A ver, no creo que los consuma, porque ya tuvimos oportunidad en la interpelación de formular nuestras peticiones. Es una petición bastante modesta, que ya he visto que hay como voluntad de…, ya es bastante modesta y parece que hay una voluntad de rebajarla aún más para quedarla prácticamente insípida y no logra. A ver, por intentar plantear de manera esquemática, fundamentalmente, seguramente para la gente que está menos ducha en la cuestión de la protección a la infancia. Tenemos un problema en Extremadura que quizás no afecta a muchos menores, pero que es un drama humano, que es el número de menores que están a día de hoy en acogimiento residencial. Un acogimiento residencial que todo el mundo y toda la evidencia científica diagnostica que es el peor recurso para atender a los menores en situación de crisis, en situación de vulnerabilidad, pero que a día de hoy el resultado práctico es que de los aproximadamente…, digo, no voy a entrar en la cifra exacta porque varía, ¿no?, aproximadamente los 600 menores que tenemos en el sistema de protección seguimos teniendo 70 % en centros residenciales y solo el 30 % lo tenemos en acogimiento, fundamentalmente acogimiento en familia extensa. El acogimiento fuera de familia extensa es una realidad que no está funcionando. Uno de los problemas evidentes que tenía el modelo era una insuficiencia de dotación del acogimiento. El acogimiento tenía una dotación ridícula. Sí le reconocí –y lo he dicho en más de una ocasión– que es un avance incrementar casi el 100 % aproximadamente la dotación, pero los frutos a la vista de los resultados siguen sin funcionar. Si uno mira el resto de comunidades autónomas y ve en las que los datos piensan a funcionar, parece que el elemento central tiene que ver con cómo se compensa ese acogimiento. Nosotros hemos planteado un horizonte –que estábamos dispuestos incluso a hablar–, que era el 100 % del IPREM, que es un horizonte perfectamente alcanzable si estamos ahora en 372 y en cuatro años a 600 euros. No es una locura, no es una locura. Y hay comunidades autónomas que tienen ese importe. Y luego desarrollar una figura que en esta comunidad autónoma no se ha desarrollado, que es el acogimiento especializado y profesionalizado. Es decir, que profesionales del ámbito de la educación, de la psicología, pudieran acoger a niños de manera profesionalizada y sacarlos de un entorno residencial. No hay desarrollo en este momento. Sería posible, entre otras cosas porque se está tramitando por parte del Ministerio de Trabajo, la posibilidad de cotización en la Seguridad Social. Y me parece que sería una oportunidad para sacar de estas cifras que siguen siendo un drama humano. Y, luego, el otro elemento que me parece central en la propuesta y que tiene que ver con nuestro modelo de protección, que es un modelo, utilizando una analogía con la cuestión sanitaria, que parece que se conoce más, es que tenemos un sistema de servicios sociales muy reactivo, ¿no?, por llamar de alguna manera, que reaccionamos ante los problemas, pero no tenemos suficientes recursos para evitar. Cuando a un menor se le separa de su núcleo familiar porque existen indicadores de riesgo, ya el sistema ha fracasado. Ahí hay un problema. Entonces, ¿cuánto dinero? Y es una reflexión que le hice con ocasión de la interpelación y la vuelvo a hacer aquí. ¿Cuánto dinero estamos poniendo en evitar que haya que intervenir el sistema de protección y separarle del medio familiar a un menor? ¿Y cuánto dinero estamos poniendo para evitar eso? Y eso tiene que ver con muchas cuestiones. No he tenido tiempo de desarrollarlo en esta moción, porque entiendo que son debates que se podrán tener a lo largo de la legislatura, desarrollar, por ejemplo, los centros de día, y desarrollar a día de hoy los dos programas que, desde mi punto de vista, están dando resultados, que son el programa de atención a la familia y el programa de protección en menores en riesgo, que por siglas se conoce como PROPREFAME, que tienen dos problemas. Uno, ¿cuántos profesionales estamos dedicando a esos dos programas? ¿Cuántos profesionales? Si son suficientes, desde nuestro punto de vista no son suficientes. Y, ¿en qué condiciones laborales están? Los que estén en ayuntamientos o mancomunidades conocerán perfectamente los PAS o los PROPREFAME, se dan cuenta con las incertidumbres cotidianas que viven cada uno de los programas, más el PROPREFAME, que es de reciente creación, que el PAS, pero tienen una incertidumbre, fundamentalmente en ayuntamientos pequeños o mancomunidades pequeñas. Y hay programas que tienen un desarrollo práctico y cualquiera lo puede saber, no más de seis meses desde que se produce la contratación, se rescinde y demás. No parece lógico, y lo hemos planteado en la moción, que no se articulen, cuando ya se han articulado mecanismos de estabilidad con otros programas, que no se articulen, como las unidades de igualdad, mecanismos para garantizar la estabilidad de estos recursos. Sobre todo porque, encima, estamos con muchos de esos profesionales que llevan algunos más de quince años en procesos de estabilización que no se van a concluir precisamente en muchos países, precisamente por estos problemas de inestabilidad. Tenemos que darle a un recurso que es esencial una cobertura que a día de hoy no se le está dando. Por utilizar una analogía, lo digo porque parece que la sanidad se conoce más, es como si no tuviéramos atención primaria y que solo tuviéramos hospitales. Imagínense que la atención sanitaria solo se prestara a través de la atención sanitaria especializada mediante hospitales y que no hubiera atención primaria. Es el equivalente al nivel de precariedad en la actualidad que tenemos a los profesionales que están interviniendo, que están desarrollando apoyo a las familias para que no haya que hacer una intervención traumática con los menores, que es su separación del núcleo familiar por los indicadores de riesgo. Ese es el planteamiento de nuestra moción, una moción constructiva en el sentido de que pongamos la mirada larga, pongamos la mirada larga, veamos cuáles son los problemas que tenemos y hacia dónde vamos. Los retos es acabar con recetas que aunque rebautizadas son del siglo pasado, recetas e intervención con menores en situación de riesgo del siglo pasado, fundamentalmente la atención residencial y pongamos el acento en recursos en el medio y en acogimiento familiar o acogimiento especializado. Esa es la voluntad, cambiar y poner la mirada larga, constructiva y con mirada de futuro. Espero que tenga suerte. Nada más y gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor González Fruto. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra del Grupo Parlamentario Popular, la señora Babiano Serrano, por un tiempo de cinco minutos. SEÑORA BABIANO SERRANO. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes a todos. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la moción formulada por Unidas por Extremadura para tratar de complementar la iniciativa presentada, que por supuesto entendemos que es una iniciativa constructiva. Debatimos sobre la necesidad de revisión del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de mejorar la realidad existente en un tema tan sensible como este. Todos sabemos que el acogimiento familiar es una medida de protección a la infancia que ofrece de manera temporal un ambiente familiar para los menores de edad que no pueden tener la adecuada atención en sus hogares ante la existencia de situaciones de distinta dificultad. Señorías, todos los que estamos aquí hemos sido niños. Es muy fácil empatizar con esos menores que viven alejados de sus familias biológicas. Familias con enormes problemas de todo tipo, que no pueden atender a unos hijos que se quedan en una situación real de desamparo. Son menores que necesitan la protección de las instituciones y por eso la Junta de Extremadura vela por ellos, vela por sus necesidades, por su educación, por el desarrollo de su personalidad y por su integración social. Y lo hace con todo el empeño posible a través de los profesionales que realizan un trabajo extraordinario en los centros de acogida de menores. Y aunque sea extraordinario su trabajo, nadie pone en duda que vivir con una familia de acogida favorece el desarrollo personal de los niños y adolescentes que lo reciben todo de una familia que no fue la responsable de traerles a este mundo. Y esas familias lo realizan con total generosidad y sin esperar nada a cambio. Queriendo y educando a esos niños y adolescentes en sus casas, conviviendo en muchos casos con sus hijos biológicos, compartiendo viajes y acontecimientos familiares y dando sentido a la vida de unas personas que, sin culpa alguna, solo conocen el fracaso. Señor González Frutos, compartimos la idea de impulsar el acogimiento familiar con medidas económicas y de protección como las ya iniciadas precisamente por el actual Gobierno de Extremadura. Un Gobierno solvente que, siendo consciente de la enorme generosidad de las familias de acogida, ha incrementado en más del doble la cuantía mensual de 169 euros que dichas familias venían recibiendo de un Gobierno socialista. Y es que en septiembre de 2023, hace justo un año, al comienzo de esta legislatura, una de las primeras medidas urgentes aprobadas por este Gobierno fue incrementar a casi 400 euros la ayuda a las familias de acogida con efectos retroactivos de enero de 2023. Y, por supuesto, que estas familias se merecen mucho más. Pero hay que reconocer –y estarán todos ustedes de acuerdo conmigo– que es una medida económica muy importante que supone un gran esfuerzo presupuestario para la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, como también lo es el nuevo paquete de ayudas aprobadas para atender los gastos extraordinarios de esos niños y adolescentes que, dadas sus circunstancias personales, necesitan más atención. Lo dice y lo reitera la presidenta de la Junta de Extremadura. La prioridad de este Gobierno es mejorar día a día la vida de todos los extremeños. Y así lo acredita el mayor presupuesto de la historia de la región. Más de ocho mil millones de euros, de los que siete de cada diez van destinados a políticas sociales, políticas sociales que se han reforzado con el incremento de las partidas presupuestarias que mejoran el sistema de protección de las personas más vulnerables. Señor González Frutos, como recoge nuestra enmienda, compartimos que es muy importante estudiar las distintas fórmulas jurídicas y de financiación de los programas de atención a familias. Y tampoco nos olvidamos de la prevención de los menores en riesgo ni del acogimiento especializado para poder atender a los niños con necesidades especiales. Por eso, le reitero que coincidimos en la idea de seguir apostando por el impulso del acogimiento familiar, con la finalidad de que aumente de manera considerable el número de familias de acogida en nuestra región. Familias que constituyen una oportunidad de crecimiento personal para la infancia y la adolescencia política más vulnerable. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Baviano. Le consulto en este punto al autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, si acepta la enmienda presentada. Gracias, señor González Fruto. Al no aceptar la enmienda, continúa el debate en este caso de esta iniciativa con el texto original. Es, por tanto, ahora el turno de fijación de posiciones y tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, el señor García García por un tiempo de cinco minutos. SEÑOR GARCÍA 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 GARCÍAES .... HABUTE FORTA DEPRESIDO. SEÑOR GARCÍA 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 Gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes de nuevo, señorías. En primer lugar, quiero muy sorpresa, ante esta moción que han presentado ustedes, porque hay veces que se presenta una interpelación y luego la moción no tiene nada que ver, pero en este caso sí y, como bien ha dicho usted, es una moción bastante votable, le vamos a decir como votable. Es un tema de gran relevancia el tema de la protección de la infancia y de la adolescencia en situación de vulnerabilidad. A nosotros nos preocupa mucho y, desde vos, consideramos que varias de sus medidas y varias de sus propuestas en esta moción podían ser medianamente acertadas y podrían merecer incluso nuestro apoyo, en un principio. Nos ha apoyado la enmienda del Partido Popular y es un hecho que, a pesar de nuestras diferencias ideológicas bastante grandes, insalvables en algunos casos, es posible encontrar, cuando hablamos de la infancia, ya a lo largo del periodo de legislatura pasado tuvimos puntos de encuentro en algunas propuestas suyas que le votamos a favor relacionadas con niños, es posible encontrar puntos de encuentro. Y, en particular, respaldamos la medida de promoción de acogimiento familiar frente a la atención residencial, fomentando la ayuda por acogimiento familiar. Esta medida es fundamental para proporcionar un entorno familiar adecuado para los menores en situación de vulnerabilidad, porque en vos siempre lo hemos dicho, los niños con quien mejor están son con sus padres y, cuando no es posible que las circunstancias estén con los padres, es mejor que estén en una casa a que estén en una residencia. En segundo lugar, el desarrollo y el fomento de la figura de acogimiento especializado y profesionalizado también lo consideramos importante y potenciar esta figura, que es esencial para asegurar que los menores reciban la atención de profesionales capacitados y adecuadamente remunerados. Además, respaldamos que se refuercen el programa de atención familiar, el PAS y el programa de prevención de familias y menores en riesgo, el PASAMI, con una dotación presupuestaria adecuada y de personal. Pero –y aquí está el pero– queremos aclarar distintos puntos. Desde vos no apoyaremos programas ni chiringuitos ideológicos de la extrema izquierda y ya saben ustedes a qué me refiero con eso. No vamos a dejar que intenten manipular a los niños y no vamos a permitir que intenten enseñarles a los padres a educar a sus hijos con ideologías dañinas, que en gran parte es lo que hace la extrema izquierda, que intenta utilizar estos planes como herramienta de vulneración de derechos valiéndose de su asociación y organizaciones afines. En definitiva, y este es el meollo de la cuestión, no nos fiamos de ustedes, no nos fiamos de ustedes. El hecho de que no hayan aprobado la enmienda del PP nos ha quitado la sospecha que teníamos de no y nos ha hecho ratificarnos en nuestra sospecha de abstenernos. No vamos a abstener, señor Frutos, no vamos a abstener. Ustedes no son de fiar y, aunque alguna de las propuestas, como le he dicho, aparentemente son buenas y las podríamos apoyar, la cuestión es que no nos fiamos de ustedes. Por tanto, y a pesar de que la iniciativa parece aparentemente razonable y estamos de acuerdo en que hay que destinar más recursos a programas efectivos de protección a la infancia, ya sabemos lo que ustedes, Podemos, hace cuando llega el Gobierno y eso es lo que hacen. Dicen una cosa y hacen otra. Aprueban leyes contra el interés del menor y medidas que intentan contra la integridad física, psíquica y espiritual de los menores, que rebajan las condenas a violadores de niñas –eso no es proteger al menor– y apederastar, eso no es proteger al menor, y contribuyen al incremento de la inseguridad de los barrios de las ciudades. Repito, y para finalizar y quedarlo muy claro, ustedes no son de fiar para nosotros. La protección del menor es una cosa muy seria para nosotros y no nos podemos fiar y, por lo tanto, señores de la extrema izquierda, nos vamos a abstener en esta propuesta. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor García. Seguidamente tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Buendía Lozano, por un tiempo de cinco minutos. SEÑOR GARCÍA 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 Gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes. Satisfecha me voy de que no se fíen de nosotros en el grupo de vos, porque, si se fiaran, me iría más que preocupada. Mire, ante la propuesta que hace hoy el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos insistir de nuevo desde este atril en que la pobreza y la exclusión social tienen un impacto especialmente severo en la infancia y en la adolescencia. Existe una estrecha relación entre la pobreza y la exclusión social y la situación de los menores que se encuentran en centros o en residenciales de acogida y también entre aquellos menores que son atendidos por los programas de apoyo familiar para prevenir distintas situaciones de riesgo. Ya hemos discutido este tema de la pobreza en esta misma Asamblea y ya se hizo una propuesta, que ustedes, señores del Gobierno Popular, vuelvan a recaudar los 70 millones, esos que le están regalando a aquellos señores que más tienen, solo para implementar un programa contra la pobreza, que muchos de estos problemas quedarían resueltos. Apostar por el acogimiento familiar de menores frente a la atención residencial es una cuestión de justicia social y de humanidad. Las cifras hablan por sí solas. Los menores que crecen en un entorno familiar tienen mayores posibilidades de desarrollar su potencial, de ser felices y de convertirse en adultos responsables. Apostar por el desarrollo y fomentar la figura del acogimiento especializado y profesionalizado es apostar por que los menores vivan en un entorno familiar que contribuya a reparar sus daños emocionales y apostar por programas de atención a familias y de prevención de familias y menores en riesgo, desarrollado por ayuntamientos y mancomunidades, es apostar por prevenir esas situaciones de riesgo, proteger a los menores y apoyar a las familias. En su programa electoral, la señora consejera no está aquí en este momento, las medidas relacionadas con la protección de menores y adolescentes vulnerables eran urgentes. Aprobaron una medida urgente, se olvidaron de todas las demás, porque en menos de cien días iban a impulsar también una campaña de acogimiento familiar y estamos todavía a la espera. El Gobierno anterior dejó preparada una campaña que sigue en un cajón. Les invitamos a que la pongan en marcha cuanto antes, porque los beneficiados serán los niños y las niñas. No, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular ni Unidas por Extremadura serían los beneficiados. Y nos preocupa profundamente que una política tan importante que busca brindar un hogar seguro y afectuoso a los menores en situación de vulnerabilidad esté siendo ignorada. Incluía también su programa como prioritario aumentar los recursos destinados a los menores del sistema de protección y mejorar la red de centros de protección existentes. Los hechos demuestran lo contrario. Con fecha 14 de junio, modificación de crédito y desaparece el millón trescientos mil euros que se iban a destinar a la mejora y reforma de los centros de acogidas de menores. Señora consejera, ausente, el dato mata el relato. Y, señora consejera, se han estudiado ya las posibles fórmulas jurídicas y de financiación para la continuidad de los programas de atención a familias que finalizan en diciembre de 2024. Es fundamental asegurar el futuro de estos programas y la estabilidad de sus profesionales para garantizar la protección y el bienestar de los menores y sus familias. La inacción no puede seguir siendo la respuesta ante una necesidad urgente. El grupo parlamentario socialista desde aquí quiere dar las gracias a todos los profesionales de nuestra comunidad que trabajan con menores por su encomiable labor. Señora consejera, es momento de asumir su responsabilidad y priorizar el bienestar de nuestros menores, sacando adelante la campaña de acogimiento familiar para dar cumplimiento al derecho de todos los niños y niñas a vivir y crecer en una familia. Pero, mientras tanto, es momento también de recuperar los fondos destinados a la mejora de los centros de acogida de menores, porque, desgraciadamente, estos menores no pueden vivir en su casa con sus familias. Señora consejera, señora Baviano, estas problemáticas requieren de un compromiso firme y humanitario para fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección infantil, a la mejora de las condiciones de vida de las familias vulnerables y a la promoción de una sociedad más justa e inclusiva para todos. Y solo así podremos garantizar que cada menor, independientemente de su origen o situación, tenga una oportunidad de crecer en un entorno seguro, sano y lleno de posibilidades para su desarrollo. Les anuncio que vamos a votar que sí a esta moción. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Buendía. Cierra el autor de la iniciativa el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el señor González Frutos, por un tiempo de cinco minutos. Gracias, señora presidenta. A ver, muy breve, que vamos ya tarde y hay hambre. A ver, dos cuestiones básicas, no quiero extenderme mucho. A ver, no le he aprobado su aportación a la moción, su enmienda, fundamentalmente, porque a una moción ya bastante ñoña, si me permite, es decir, con bastante poco alcance, ya le quedamos en prácticamente que le aplaudamos a ustedes… Pues no, porque… A ver, yo una pregunta que les hago al Grupo Popular, es una pregunta que les hago al Grupo Popular en general. Es decir, ¿cuál es la función que ustedes le encomiendan a la oposición? Que le aplaudamos todo lo que hacen, porque ustedes han convertido una enmienda, una moción que hemos presentado nosotros en prácticamente una moción para que el Gobierno prácticamente le aplaudamos por lo que hace. Yo no tengo ningún inconveniente –y usted ha visto– en reconocer el incremento en materia de acogimiento familiar. No tengo ningún inconveniente. Lo que sí le digo es, uno, que no está dando los frutos y que hay que ir más allá, porque no está dando los resultados. Y hay otro elemento que estaba presente en la moción y ustedes lo suprimen, y me preocupa que lo supriman, que es el incremento de los programas de prevención. El incremento de los programas de prevención. Ustedes dicen estudiar la fórmula en su enmienda, estudiar la fórmula, bien, estudiar la fórmula, pero ni se comprometen a estudiar una fórmula de fijación con un plazo determinado ni se comprometen a una cosa que tendríamos todo el mundo que tener claro, que es que tenemos que poner más dinero. Igual que hay que poner más dinero en la atención primaria de salud, hay que poner más dinero en la atención primaria en servicios sociales, en este caso, en la atención a las familias. Y dar un horizonte de estabilidad. Es insostenible, de verdad, cualquiera lo puede saber. Es insostenible el horizonte que tiene a día de hoy el sistema público de atención primaria, de servicios sociales, en atención a infancia y a familia, a día de hoy los ayuntamientos y más comunidades. Y los profesionales que nos pueden estar escuchando no se merecen el maltrato que durante años –que ustedes llevan un año– tienen esos profesionales. Y tenemos que darle una vuelta. Señor García, bien, que usted no se fíe de mí, me parece normal, que no se fíe de mi ideología. Yo tampoco tengo mucha simpatía por la suya, ¿vale? Pero le voy a recordar dos cosas. Uno, los profesionales son… Es decir, es como si usted no se fía de mí, no se fía de los médicos, no se fía de los profesionales. Porque le recuerdo que cuando dice… Le preocupa lo que nosotros hagamos. Le voy a recordar quién gobierna. Yo creo que usted sabe quién gobierna, ¿no? Sabe quién gobierna. Es decir, lo que le estábamos encomendando es al Gobierno. Y usted, de verdad, es que… Porque no se fíe de mí, cosa que es absolutamente legítima, que no se fíe de mi ideología, tal, que tiene que ver eso con la propuesta, una propuesta que, evidentemente, habla de la protección a la familia, que, además, forma parte de su sacrosanto decálogo de ideología. Además, entiendo que tiene mucho más que ver con la protección a la familia. Parte de las propuestas que aquí le hacíamos nosotros, que algunas que hacen ustedes, que tienen poco impacto. Pero, bueno, lo digo un poco porque yo no le veo sentido. Porque usted lo que está diciendo y mida las palabras en algún momento es como acusar de adoctrinamiento ideológico a los profesionales que están trabajando en… Bueno, que yo intervengo también porque he trabajado en esto. Pero, bueno, está acusando –y lo digo para que mida–, está acusando a los profesionales que están en los sistemas de atención a menores y a familias de adoctrinamiento ideológico. Mida las palabras, mida las palabras, vale, bien. Usted quizás no es consciente de lo que ha dicho, pero que usted no se fíe de mí, estamos dentro de la discrepancia legítima, pero que lo mida. Yo le pido aquí a toda la cámara, ante una propuesta que es perfectamente asumible, perfectamente asumible por todos los grupos parlamentarios, que tengan la mirada larga, que esto no va contra nadie, no tiene la voluntad de… Igual que puede haber mociones o iniciativas que, evidentemente, entran en el campo de la confrontación ideológica, hay iniciativas como esta que lo que buscan es dibujar un horizonte hacia donde vamos. No podemos estar todo el día en el corto plazo y afrontar los retos de futuro. Nada más y gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE… señora presidenta, era lo que le quería comentar, es decir, en virtud del artículo 34a, por alusiones y porque han puesto en mi boca cosas que yo no he dicho y no puedo defender. En este caso hemos escuchado ya lo que ha tenido que referirse y, por lo tanto, me reiteraré en lo que ya en otras ocasiones ha sucedido, que es examinaremos el diario de sesiones y decidiremos –en este caso el órgano de Gobierno, que es la Mesa de la Asamblea– si es así o no. En este caso, ahora y con su petición lo tendremos en consideración. Por lo tanto, ya no tiene la palabra. SEÑORA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA DE EXTREMADURA DE IMPULSO, la número 72, instando a la Junta de Extremadura a revertir la parálisis…